¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Aquí de nuevo con su programa El Rincón de la Ciencia y la Tecnología junto al Dr. Ricardo Tuane, como siempre y espero para siempre. Y hoy día, nuevamente con un gran invitado, de verdad, un amigo, el Dr. Carlos Nassir de By Men for Men. Ya él explicará de qué se trata esto. Él es cirujano urólogo, andrólogo, también eso lo vamos a explicar. Carlos Nassir, la verdad, es un gran especialista hoy en Chile, lo tenemos en Chile. Un hombre extraordinariamente conocido en el mundo, inició su especialidad en impotencia y en todos estos temas que vamos a conversar en Estados Unidos, donde tuvo mucho éxito en Florida, en Miami, y después emigró a España. Bueno, y finalmente los afectos, los amores y por qué es chileno llega a Chile. Así que va a ser muy interesante, Ricardo, conversar con Carlos de temas que seguramente le interesan a todos y a todas, por qué no. Así que, gracias, Carlos, por estar hoy día con nosotros. Gracias por la invitación. Una honra estar con ustedes dos. Qué rico tenerte aquí, Carlos. Vamos a tocar temas que no siempre se tocan, porque de la esfera de la sexualidad siempre hay muchos tabúes, siempre hay cosas que arrastran desde el mío. Temores, vergüenzas. Yo te diría que hay mucho de eso, hay mucho de expectativas y de elementos que no siempre se ponen sobre la mesa con total transparencia. Y tú dijiste una cosa, Micho, al pasar que me parece súper importante. Tú dijiste, les va a interesar a ellos, pero también a ellas, a las parejas en general, porque una sexualidad plena y un estado de salud pleno, tanto en el hombre o en la mujer o en las parejas, es importante. Es importante como signo de salud y como signo de felicidad. Y parecerá que gracias a Carlos, su escuela, y a la escuela de andrología y todo esto, hoy día la consulta para estos temas más frecuentes, se habla de estos temas con más libertad, no se esconden tanto, así que bien, Carlos, cuéntanos un poco. By men for men. By men for men, de hombre a hombre, ese es el título, es, bueno, cuando lo tenía en Miami, era una oficina, éramos todos hombres, todos mis empleados, todos éramos hombres. Pero es para hombres, o sea, empáticamente, el ser hombre te hace mucho más fácil hablar de temas de hombre y de temas de cosas que te dan vergüenza hablar. Primero porque hay mucha desinformación. Hay demasiada desinformación sobre lo que es la erección, la hormona, la erección, la sexología, las dificultades. Las mismas dificultades que hay. El mito de que esto es porque, y como tú mencionaste muy bien, la creencia de cómo han criado a las mujeres o la información que le han dado a las mujeres que el amor es súper necesario. Si bien es cierto, es muy necesario, no es lo único. Porque hay que tener salud para tener sexo. Hay que estar sano. Hay que estar, como todo, hay que mantenerse sano para el sexo que es, energía que nos sobra. O sea, no solamente sexualmente sano, pero para estar sexualmente sano hay que estar sano del cuerpo, tener una alimentación sana, una actividad deportiva sana, etcétera, etcétera. Todo, dieta, todas esas cosas son parte de mantenernos sanos. Ay, pero vayamos aterrizando en las cosas, porque la gente dice, ok, pero ¿qué significa esto? La sexualidad... Es tu gusto. Sí, pero la sexualidad supongo que va también cambiando con la edad. O sea, no es lo mismo a los 15, a los 30, que a los 50, a los 70. ¿Sí o no? Sí, la experiencia te va cambiando también tu gusto. Ok, pero también tú, probablemente tu nivel de energía, tu nivel de deseo, va cambiando con el tiempo. Todo va cambiando. ¿Es normal eso? Es normal y después de los 40 años, acuérdense, después de los 40 años empieza a bajar la testosterona naturalmente. Ya. No desaparece como en las mujeres, no se nos van todas las hormonas, pero nos baja la cantidad. Y al bajar la cantidad, baja todo lo que se llama los síntomas hipogonádicos. Menos líbido, menos energía, más cansado, no respondes bien, haces ejercicio, no respondes los músculos, todas estas cosas. Como eso está dentro del tratamiento médico, y también vamos a abordar las cosas más intervencionistas, dejémoslo para otro bloque, para seguir aterrizando un poco el tema. Sigamos aterrizando. Entonces, ustedes dos mencionaron un tema que me parece súper interesante, la salud. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o aquellos factores que tú crees que deberíamos controlar para tener una buena sexualidad y más que eso, para tener una buena salud? ¿Qué elementos son, tú crees, los más importantes? El alcohol, el cigarrillo, la droga, el sobrepeso, la hipertensión, no sé. Todos están en la mano. El ofensor más común en lo que es difusión eréctil es la diabetes. Y la diabetes está relacionada mucho a la dieta y al alcohol, a la ingesta de alcohol. La diabetes tipo 2, o lo que le dicen comúnmente resistencia a la insulina, es diabetes. O sea, eso te va a afectar. Es tan malo como la diabetes tipo 1 en lo que se trata de sexualidad y función. O sea, lo primero que los pacientes tienen que hacer es mantener controlados los elementos metabólicos. Total. Es primero. Dos, el cigarrillo. El cigarrillo, primero es un vasoconstrictor, pero más importante, la nicotina destruye a nivel celular, destruye las células endoteliales, que es donde vive el óxido nítrico. El óxido nítrico es el interruptor de la erección. Se prende o se apaga. Si hay óxido nítrico presente. Ok. Eso significa que a más cigarrillo, menos erección. Menos erección. Ya. El peso. El peso. La grasa, porque el peso conlleva siempre exceso de grasa, la grasa transforma la testosterona en estradiol. Estradiol es una hormona femenina que al hombre no le sirve. El proceso de la testosterona tiene que convertirse en dihidroepia endosterona, que es el principio activo de la testosterona a nivel celular. Pero si tienes mucha grasa, vas a tener más estradiol. Entonces viene el círculo vicioso. Como estoy gordo, no proceso bien la testosterona y como no proceso bien la testosterona, engordo. O sea, la sexualidad, la erección en el hombre y todo lo que lleva consigo esto, al igual que muchas otras cosas, afecta por los de siempre. El mal control del peso, la obesidad, la vida sedentaria, el tabaquismo, el alcohol. Las drogas, el alcohol sobre todo. El alcohol es un depresor. En el hombre joven, el alcohol retarda la eyaculación. En el hombre mayor, el alcohol inhibe la erección, que es peor. Entonces, todas estas cosas. Y el exceso de alcohol eventualmente te va a dejar impotente. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que uno está viendo hoy día, primero, y en esto les ruego a ambos que me disculpen, pero veo una suerte como de expectativas creadas artificialmente de lo que debe ser el rendimiento sexual. Entonces, uno tiene que luchar culturalmente contra lo que teóricamente debería ser la sexualidad. Eso es una cosa y esas expectativas hacen, entonces, que mucha gente, al no cumplir las expectativas creadas artificialmente, sientan que, como no cumplen esas expectativas, se sienten frustraciones. Claro, ahí está lo que se ve de ver tanta porno, donde tamaño, están 45 minutos viendo a Dios, qué sé yo, y todas estas cosas te van a crear una falsa expectativa de lo que es una sexualidad normal. Entonces, los mismos jóvenes, ahora que ven tanto, se están inhibiendo, porque como no funciono como la porno que viven, entonces yo estoy mal. Y la sexualidad va de a poco. Los jóvenes les digo, tengan paciencia, va a llegar lo que te gusta, cómo vas a funcionar, todo eso viene con el tiempo. No esperes ser, vamos a ver, porno que es porno, fantasía, eso no existe. O sea, eso es una fantasía, eso es para el que se entiende. Y el problema con la porno es que cuando se acostumbran a ver estas cosas, los estímulos van a cambiar. Entonces, que se acostumbran a ver porno, ya nada es suficiente porque todo te aburre o todo no te lleva a donde tú quieres estar. Esa es la parte emocional. Claro, y lo otro, Carlos, y que ahí podemos entrar en un tema un poco más filosófico y todo, porque tú algo tocaste al comienzo, pero en mi concepto de la sexualidad, independientemente que, afortunadamente, yo tengo una mujer extraordinaria y con la cual tengo una excelente vida en pareja, yo pienso que el concepto del amor y hacer con amor la sexualidad, en el fondo que la sexualidad lleve amor implícito, es un condimiento de éxito. Claro. Sí, ¿no? Obvio, es más bonito. Pero más que más bonito, ¿no tiene mejor resultado? Te lo pregunto así tal cual. El resultado, pero puede que el amor y las ganas de hacerlo no van de la mano. Van juntos, pero no van de la mano. Porque si necesitáramos de amor para tener sexo, no existiría la prostitución, no existirían los matrimonios de conveniencia, no existirían las parejas de conveniencia. Entonces, el amor, si bien es cierto, es un ingrediente, no es tan necesario. Hay que estar salido. ¿O para algunos prototipos, hermano? Claro. Prototipos, como nos han criado. Pero eso ha cambiado bastante. Durante la historia, cuando uno mira hacia atrás, el amor, si bien siempre ha existido, pero en las parejas, el amor es una cosa más bien del siglo pasado. Nada más. Nada más. A ver, explítenlo. Todo el resto de la historia, los matrimonios, incluso hoy día, las culturas... Son de conveniencia. Son de conveniencia. O sea, en muchos días, la mitad, por lo menos la mitad de la población mundial, todavía, hoy día, hoy, hoy, se sigue casando en virtud de lo que la familia escoge, o se determina social, económica, económicamente. No sé si me entiendes. Entonces, yo le digo... Es duro el relato. No, pero no es duro, al contrario. Cuando tú conversas, y perdón que me estén dando esto, pero me parece importante, porque yo, al igual que tú, Micho, creo que cuando hay amor hay una sensación de mayor plenitud. Pero la sexualidad corre por un carril distinto. Está bien. La sexualidad es un elemento reproductivo, instintivo. Instintivo. Total. Carlos, perdón, siguiendo un poco estos temas más generales, ya, tú tienes entonces en la andrología, que es todo el tema... Hormonal, la andropausia, y cómo manejar todos los cambios hormonales, pero además, este es un problema que afecta a los hombres en cierta... Bueno, la consulta tuya, habitualmente, ¿atiendes personas jóvenes también, gente mayor, parejas, o solamente hombres? Yo atiendo a hombres, yo atiendo a hombres primariamente, y siempre digo yo lo siguiente, yo no atiendo pacientes enfermos, yo atiendo gente que quiere estar mejor. Los enfermos hace tiempo que no me vienen a ver a mí, a mí me dicen que viene a ver gente que quiere estar mejor, hombres mayores que quieren sentirse bien, todo esto que se habla ahora del famoso TRT, la reposición hormonal, está muy de moda, bueno, en Estados Unidos llevamos 30 años con eso acá, parece que inventé la rueda cuando empecé a hablar. Llegamos a hablar de eso porque están los mitos del cáncer, de la hormona... Todos esos mitos que hay, pero a lo que voy... Pero ojo, hay una población que te consulta enferma y que se beneficia de tus tratamientos, que vamos a ver después, que son los diabéticos. Pero el diabético tiene que entender que su diabetes lo está envejeciendo prematuramente. Un hombre de 55 años diabético, por dentro tiene 70, o tiene más, y enfermo, porque no es 70 sano, porque yo tengo 70, o sea, 69. Pero el enfermo va a envejecer prematuramente, el diabético envejece prematuramente, y volvemos a lo mismo, no hay que ser diabético de insulina, es el diabético obeso, es el que está pasado de kilos, que tiene suficiente insulina para un peso ideal, pero no para el exceso de peso. Entonces, ese que le dicen, ¿cómo se llama? Ah, tolerancia a la glucosa, a la insulina. En realidad le están diciendo, gordito, ponte a dieta. Porque es muy fácil de hacer, o sea, es muy fácil de hablar de eso, no es fácil de hacer. El ejercicio, ¿qué rol tiene hacer ejercicio? Porque hay, cada vez hay mayor, pareciera, evidencia de que determinados tipos de ejercicio mejoran la producción de testosterona. Correcto. Es así, los ejercicios de pesa, sobre todo ejercicios de pesa a nivel pierna, sentadilla y estas cosas con peso, mejoran la producción de testosterona. ¿Ok? Pero para todo esto necesitas dieta, ejercicio y balance hormonal. Esas son las tres patas de estar sano. Si bien es cierto el ejercicio, aparte que te sientes mejor, aparte que te secreta todas las neurohormonas, estas que te hacen sentir bien, pero sí mejoran la producción de testosterona. No te la va a llevar a límites de gimnasio, o sea, a límites de físico-culturista, pero la va a llevar y te la va a mantener dentro del rango alto. Perfecto. Yo creo que podemos ir a la pausa. A la pausa y volvemos con este interesante tema donde vamos a ir profundizando. Se pasa demasiado rápido, demasiado rápido. Sí, es grande. Agricultura TV No te la va a llevar. Bien, siguiendo entonces con nuestro gran invitado de hoy día, Ricardo, el doctor Carlos Nassir, cirujano, urólogo, genital, andrólogo, en esta tertulia. Carlos, cuando llega un paciente con trastornos en la esfera sexual, un hombre con disfunción sexual, eréctil, ¿cómo lo manejas? ¿Cuántos llegan al final de lo que vamos a hablar en el tercer bloque, que son los tratamientos que tú haces, que son intervencionistas y que lo haces también, porque lo haces desde hace mucho tiempo y tienes mucha casuística? ¿Cómo partes? Yo creo que lo primero en un paciente es hacer lo que se sienta cómodo de contarte su vida sexual. Es muy difícil ir a contarle la vida sexual a un tipo que acabas de conocer cuando abrió la puerta y está con bata blanca, que la bate intimida. Entonces, yo creo que lo más importante es que ese paciente sienta que está hablando con una persona cómoda. Eso yo creo que es esencial porque ya te cuentan todo. Y de ahí ya viene la evaluación física, viene la evaluación hormonal, toda la evaluación, la parte que hay que hacer. Ahora, todos estos tratamientos siempre se empiezan de menos a más. No todo el mundo necesita cirugía, no todo el mundo necesita pastillas, no todo el mundo necesita inyecciones. Entonces, hay que empezar con lo mínimo necesario, que se le dice primera línea, primera línea médica, la primera línea médica son las pastillas, Viagra, Cialis, Levitra, hay un montón. Y ver cómo el paciente responde. Primero, hay muchos mitos con estas cosas. Primero que nada, en estas pastillas, ninguna de ellas sube la presión. No les va a sangrar la nariz, no se les van a reventar una vena, pero sí la bajan. Estos son hipotensores, te bajan la presión. ¿Por qué? Porque como es un vasodilatador, la presión del cuerpo en general va a bajar. Ahora, ¿quién no debe usar estas cosas? Un paciente que tiene problemas de angina de pecho, que si usa nitroglicerina, la nitroglicerina es un vasodilatador muy rápido, que te va a bajar más la presión de lo que ya la tienes. Ahí vienen los famosos infartos. La gente que usa los famosos poppers. Claro, son jóvenes, pueden usar un popper, les baja la presión, les viene taquicardia, la sensación. Pero es una baja de presión, que te puede llevar a un infarto si luego lo haces bien. Pero esa es la única contraindicación. Lo demás... Y cualquiera de estas pastillas, porque como hay tantas, hay una que tienen diferencias en su modo de acción, pero hay una más peligrosa, menos peligrosa, más recomendable, menos recomendable. ¿Cómo maneja esa información? A ver, Viagra, que es la más común, sildenafilo, es el genérico. Aquí tiene un montón de nombres, Vimax y qué sé yo. Los nombres dan lo mismo. El principio activo es sildenafilo. Te puede afectar la vista, en algunas personas les afecta la vista, con el uso crónico. ¿Ok? Levitre es muy parecido a Viagra, así que va a tener las mismas cosas. Cialis es la menos parecida, aunque tiene la misma acción, tiene menos efectos indeseados. Entonces ya ahora se puede usar Cialis de 5 miligramos diarios, de 10, de 20, depende de lo que necesite el paciente. Pero importante hacer entender al paciente que estas pastillas no reparan lo que está roto. Simplemente mejoran lo que está bien, va a estar mejor. ¿Y estas pastillas son de toma, para que la gente un poco pueda aprender de esto, que es un poco difícil de entender? ¿Son tratamientos para la ocasión? ¿Son tratamientos permanentes? ¿Hay algunos que se toman todos los días? ¿Cómo lo recomiendas tú? ¿Depende de la persona? Depende de la situación del paciente, puesto en una receta de cocina. Depende del paciente. Hay pacientes con 5 miligramos diarios. ¿Por qué? ¿Por qué les digo yo al paciente en 5 miligramos diarios? Porque si no sabes cuándo lo vas a hacer, el hecho de voy a andar con la pastillita, a ver cuándo me dicen que sí, ya estás jugando a la adrenalina, al miedo, a los nervios. Entonces, con la de 5 miligramos estás siempre, como los voy a escalar, siempre listo. No va a andar con una erección, caminando por la calle, ni mucho menos. No son afrodisiacas estas pastillas. Ninguna de estas pastillas es afrodisiaca. O sea, si no tienes ganas, te puedes comer un kilo, que no va a pasar nada. O sea, eso es importante generar la distinción. Estas pastillas lo que hacen es mejorar entonces la función erectiva, pero no mejoran el deseo. Es decir, que si yo me tomo una pastilla, si es que tengo deseo, voy a tener una mejor erección. Pero no me van a mejorar el deseo. No te mejoran el deseo, no son afrodisiacos. Si no te gusta dónde estás, no lo vas a hacer. Si estás con ganas, vas a funcionar. Y uno escucha a los jóvenes la combinación de estas pastillas, por ejemplo, con bebidas energéticas. O la combinación de estas pastillas con otras sustancias. Éxtasis. Sí. El cóctel de la discoteca. Éxtasis entrando y una Viagra en la salida. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, el X, la X, el MDMA, si te aumenta la parte sensorial, la parte sensualidad, te la va a mejorar. Y con la otra funciona. Lo que pasa que cuando toman pastillas también toman alcohol. Y a veces el alcohol te afecta. Entonces, la Cialis o cualquiera de estos te van a ayudar con la función, no con las ganas. Las ganas vienen, por supuesto, el éxtasis y todas estas pastillas te van a mejorar la voluntad. Oye, Ricardo, como si todas estas pastillas... ¿Pero aumentan los efectos secundarios o el riesgo en esta combinación? No, no hay riesgo en la combinación. El riesgo está en que el exceso de drogas que se meten, no con la Cialis ni con eso, sino el exceso de las otras drogas que usan en las discotecas. El MDMA es una droga exógena que hace que tú liberes tu serotonina y esa sensación de bienestar y todo. Es tu serotonina que fue liberada, pero una vez que se libera ya una pastilla ya te lo hizo. Dos pastillas no te van a hacer más. Ahí ya es cuando empieza la complicación, que creen que si una es buena, dos es mejor. Yo creo que son las pastillas que hemos estado conversando y estos tratamientos. También la historia hoy día de todos estos muchachos, medio fisiculturista, que consumen estas cosas. Y además, testosterona también, para tratar de fortalecerse más. ¿Qué hay en eso en el deportista, la testosterona? Es bueno que tocaste ese tema, porque la testosterona tiene unos mitos. Y yo siempre he dicho, todas las estadísticas que vemos de testosterona, de lo que es malo de testosterona, son estadísticas de gimnasio. Estadísticas de gente que ha usado excesos. Y los excesos, como en todos, son malos. Como siempre digo yo, una aspirina te quita el dolor de cabeza. Tómate 20 aspirinas, te va a hacer una úlcera. Entonces, no es que sea mala la aspirina, es mala la cantidad. Lo mismo con la testosterona. Si llevamos al paciente, la Academia Americana de Neurología recomienda mantener los niveles de cada paciente en el rango más alto de ese laboratorio. La respuesta es si va de 200 a 800, pues lo más cerca del 800 posible. Tratar de no rebalsarse. ¿Por qué? Porque toda la testosterona que se rebalsa, que el cuerpo no usa, se va a convertir en estradiol, que ya mencionamos que es una hormona femenina, que viene entonces la ginecomastia, viene la baja de la líbido, que te hace el efecto contrario. O sea, todo eso lo manejas tú. Eso lo manejamos al paciente. Correcto. ¿Y hay algunos exámenes que se hacen? Hay dos exámenes que se piden siempre para ver testosterona total, que es la que producimos, y testosterona libre o biodisponible, que es la que el cuerpo usa. Que por lo general es el 2% de tu testosterona total. Entonces, si la testosterona total está alta, pero la libre está baja, ese paciente necesita un complemento para subir la que está circulando. Volvemos al tema. El paciente obeso tiene testosterona, pero no tiene suficiente testosterona circulando biodisponible. Y ahí los mitos también que hay, Ricardo, perdona que me extienda, que son las cremas y los ungüentos, y nos sirven mucho. ¿Cómo recomiendas tú el uso de la testosterona para la gente? Mi recomendación es inyectado. Hay diferentes duraciones, depende de lo que viene montado el éster o el aceite en el que viene mezclada la testosterona. Hay uno que dura 24 horas, hay uno que dura 7 días, hay uno que dura 15 días, hay uno que dura un mes y hay uno que dura 3 meses. Depende de la situación y cuáles son las necesidades de ese paciente. ¿Claro? No, perdona, entiendete. Es que lo que pasa es que uno es, tú ya señalaste, que efectivamente la actividad física mejora la producción de testosterona. Por lo tanto, mejora la concentración en sangre de testosterona. Antes de pasar a eso, que es el reemplazo, ¿no es cierto?, externo con una hormona sintética, ¿hay alguna otra cosa que uno pudiera hacer, que uno pudiera recomendarle, por ejemplo, algún tipo de alimento? Además, porque claro, porque si yo tengo un paciente y le digo, bueno, baja de peso, no fume, trata de no tomar alcohol, haz un poco de ejercicio probablemente. Son alimentos generales. Claro, pero es que a lo mejor con eso yo obtengo una mejoría en un porcentaje, no sé si en todo, pero un porcentaje de los pacientes. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algunos alimentos además que ayuden, no ayuden? En realidad, alimentos que de verdad ayuden, hay mucha fantasía. Depende del que quiera vender ese día a otro, te va a decir que con este alimento te va a ir mejor. Pero ejercicio yo creo que es lo más elemental, aumentar la producción y aumentar la producción hormonal. Y el uso de la misma hormona que está circulando, si tú haces ejercicio la puedes ocupar, vas a bajar la grasa, vas a mejorar lo que está circulando. Pero comidas en sí que te mejoran estas cosas, no las, de verdad no las hay. ¿Y testosterona transdérmica? Transdérmica funciona, pero tiene un 10% de absorción del total que necesita el hombre. En la mujer se puede usar la testosterona transdérmica, yo no trato mujeres, pero hay doctoras que tratan estas cosas. En la mujer es necesario para mejorar la líbido, también en los ejercicios, la parte física. Hay otras cosas que pueden usar las mujeres que no las virilizan, ahí está la palabra. ¿Qué te viriliza? Una hormona androgénica. Tú puedes usar hormonas anabólicas, que no son androgénicas, son anabólicas, simplemente te mejoran la masa muscular. A las mujeres hay cosas que pueden usar que no las van a virilizar, pero eso ya es. Pero fíjate, Carlos, aprovechemos ya que esto es una tertulia entre puro de experto y by men for men, que es lo que tú representas, el doctor Carlos Nassir. Ya vamos a comentar cómo poder conocerte mejor a través de la web by men for men o la web Carlos Nassir. Pero en esto son dos. Y entonces tú me dices, todos estos son tratamientos de actitud de vida, de hábitos, y de reemplazo hormonal, terapia hormonal para hombres. Y Ricardo, tú que trabajas en el ambiente de la mujer, porque aquí... Y la mujer, ¿cómo enfrenta esto de los trastornos de la sexualidad? ¿Hay tratamientos también eficaces que ella también tiene que ir a la par, paralelamente? Sí, claro, no, no, compleja. Es porque tiene múltiples aristas esto. La sexualidad femenina es algo más compleja que la masculina. Porque la... Esto voy a decir, puede ser redundante, pero pareciera ser que la sexualidad masculina es como más básica. Son más básicas. Sí, tú eres el experto, pero la sexualidad femenina no solo depende de un estatus hormonal, depende de un estatus afectivo muchas veces. De una mujer raramente puede sentirse con deseo o sentirse plena si siente que su pareja no la respeta, que la ha violentado, que ha tenido una mala actitud hacia ella. O sea, ahí hay una cosa que es muy importante. La mujer necesita para expresar su sexualidad en plenitud, contención, cariño, afecto, sentir otras cosas. El hombre somos más básicos. Pero dicho eso, que es parte de la sexualidad, claramente la disminución hormonal que ocurre después de los 45, 50 años, y en muchas mujeres, la menopausia afecta en forma importante el deseo sexual y el funcionamiento. Porque viene una disminución en la secreción, viene una disminución en el deseo sexual. O sea, ahí se encuentra con el hombre, en la andropausia y la menopausia. Sí, absolutamente. Es una cuestión común. Absolutamente. Pero hoy día, hoy día hay claramente muchos tratamientos y con muy buena respuesta al respecto. Y ahí también está, ahora que mencionaste lubricación, hay tantas cosas de lubricantes que ya cada día hay más cosas. Así es. Así es. Pero desde el punto de vista, como decís tú, masculino, el hombre es muy básico. Sí. Somos muy básicos. Nosotros somos animalitos. Además somos muy visuales. El hombre visual, la mujer es más auditiva. Claro, es una, una, distinto. Mira, hay grandes estudiosos del comportamiento sexual desde hace mucho tiempo, digamos. Desde el 15 Institute, la famosa pareja Master y Johnson, después hay una... Doctora Ruth. Así es. Hay una mujer, una psiquiatra norteamericana, Ellen Singer Kaplan, que generó todo un concepto de la terapia sexual de abreviada, muy exitoso en la década del 80 en Nueva York. Ella era una mujer muy, muy potente. Pero las complejidades, desde el principio se ha visto que son distintas. El tratamiento del hombre, si bien es cierto, es más evidente porque es una erección y una eyaculación. El de la mujer es más sutil, pero es más complejo el de la mujer. Oye, Carlos, y en esto que estamos conversando, como es de a dos, tus tratamientos, que lo vamos a conversar ya, los más sofisticados y quirúrgicos en el tercer bloque, te llevan a tratar adultos hasta qué edad. O sea, ¿hasta qué edad tú crees que un hombre puede experimentar...? El rango de pacientes que tengo yo, que he operado, por decirte, para poner prótesis a ese punto, después lo vamos a mencionar, va de 19 y el mayor es 93 años. 93 años. O sea, ese es el extremo. Ahora, ¿dónde está el 70% o 68% en esta curva de campana? De 60 más menos 5. Ahí es donde está el 68% de los pacientes. Donde los que más te buscan. No son jóvenes, tampoco están tan viejos. Ahora puede que ya tener 60, 70, ya no estamos tan estropeados. Ya están hablando de la cuarta edad, de la tercera edad ya no es tanto drama, pero sí se ve de 60 más menos 5. Ahí es donde está la gran cantidad de pacientes. ¿Y tú crees, Ricardo, aprovechándote que estás acá, que ese hombre octogenario, por ponerlo ya en el límite, un poquito más, ¿va a tener sexualidad y actividad sexual con una mujer par? ¿O ahí hay que buscar una mujer más joven? Porque también se puede extender la sexualidad femenina hasta esas edades. La pregunta que tú haces es súper interesante y súper desafiante. Porque uno tiene que ir cambiando los paradigmas y en la medida que tú vas aprendiendo, porque uno va aprendiendo con los pacientes y uno mismo va cambiando su propio paradigma, tú te das cuenta que mujeres mayores de 60, 70, 80 años, que están sanas y se sienten en plenitud, tienen una sexualidad súper plena. Eso no significa mucha frecuencia, pero significa, más que eso, significa que es plena. O sea, que se sienten felices con su sexualidad, que sienten que se realizan, que sienten que están contentas. Y cuando hay pacientes que vienen de vuelta y te dicen, pacientes de 35 años, 80 años, te dicen, estoy feliz. Y qué bueno que a mi marido Carlos lo operó, digamos, porque era una cuestión para nosotros. Nos cambió la vida. Nos cambió la vida. O sea, hay una... Pero, ojo, pero aquí hay una cuestión que es súper importante, que lo que para una persona o una pareja es una verdad, para otros pueden no serlo. Y tú ves que hay parejas que subliman la sexualidad y para ellos es súper importante su relación, y para otros no lo es. Y eso nos significa que esté bien o esté mal. O sea, y tú ves... Eso es ello. Claro, y tú ves gente de 60 años, hombres de 60 años, que tú dices, no, yo estoy bien como estoy, no quiero más. Y otros de 80 años dicen, no, yo quiero aún más, digamos. Entonces, buen tema tocaste ahí. Porque una cosa es envejecer y la otra es envejentarse. Envejecer es obligatorio, envejentarse es una opción. Entonces yo tengo pacientes, yo tengo pacientes, tengo parejas de pacientes míos que me diga esto porque ellos vienen, a veces vienen pareja a verme rara vez, pero vienen con la pareja. Lo hacen, como dices tú, una vez al mes, pero es una maravilla cuando lo hacen. Claro, no, como dice Verdaguer, yo hago lo mismo que un muchacho de 25 años, o mejor, no tan frecuente, eso sí. Pero lo pasan bien. Sí, claro. Si la sexualidad es el gusto de la pareja, al final nada está escrito en piedra. Lo que te gusta a ti es independiente. Por eso se llama sexualidad, tu gusto. Ahora una pregunta que a lo mejor, pero ya que estamos en este rango de edad, digamos, tercera, cuarta edad, por ponerla, aunque eso no existe, pero octogenario, el acto sexual en sí bien hecho, porque en el fondo tú lograste que ese hombre estuviera bien equipado con las tecnologías que vamos a ver después, igual la mujer y todo, lleva a una actividad que puede ser peligrosa finalmente también por la edad, o no, ¿qué sucede con la... Por ejemplo, el paciente que yo le puse una prótesis, por decirte, es como te regalé un par de zapatillas para correr. Si no has corrido, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, porque el sexo es un ejercicio. Por eso te digo. Entonces, poner una prótesis, el paciente va a tener una erección, todo lo que tú quieras, pero para eyacular o para llegar al orgasmo tiene que hacer ejercicio. Una cosa es la erección, la otra cosa es el orgasmo. Para llegar al orgasmo hay un montón de cosas que entran en juego. Los glúteos, el ejercicio de la prensa abdominal, toda esta parte entra en el ejercicio. Y hacerlo mucho rato y no poder, es como salir a correr y te puede dar un infarto corriendo dándole vuelta a la cancha. Ese era el sentido de la prueba. Esa era tu pregunta. No pasa tan seguido, y por eso siempre les digo, de a poco, te acabo de regalar un par de zapatillas nuevas, sale a correr. Primero una cuadra, después dos, después tres, después diez, si quieres. Hay un límite que se establece, creo, en las últimas guías de urología, que tiene que ver con lo que estás diciendo, Carlos, que dice que si tu paciente es capaz de subir un piso, una escala, sin terminar ahogado, puede tener actividad sexual. Por el contrario, si es que se ahoga en un piso subiendo, antes de hacer cualquier esta maniobra, sugieren que consulte a un buen internista. De hecho, los pacientes, los pacientes, los cardiópatas, cuando les hacen parte de su recuperación cardiológica y todo eso, parte de eso incluye la actividad sexual. Cuidado cuando empieces, esto se puede hacer, pero de a poquito. Esto es igual que ir al gimnasio. Si llevas un año sin ir y fuiste ese día y te quieres, te puedes matar ese día en el gimnasio. De a poco puedes hacer de todo. El sexo, mientras más lo haces, más lo puedes hacer. Ese es un dicho, más capacidad tienes. Extraordinario la forma de tomar el tema, Carlos. Pero como te digo, lo más importante cuando un paciente viene a verte es que se sienta cómodo contándote tu historia sexual, porque si se siente juzgado, yo no soy tu juez, yo soy tu cómplice, yo soy tu cuate, yo soy todo lo que tú quieras. Juez, y muchos de ellos vienen a contar, no, fui con mi doctor y poco menos que me retó cuando le hablé de la erección, porque dijo que estaba muy viejo, que ya lo había hecho mucho, que ya me dedicaré a otra cosa, que pa' qué. Lo mismo. Muy bien, Carlos. Vamos a una mini pausa y... Ya volvemos. Ya volvemos. Agricultura TV. No. 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 Bueno, aquí volvemos a nuestro tercer bloque con el doctor Carlos Nacir para hablar de temas de sexualidad sobre todo de la andropausia y Carlos, la parte ya más bien que quizás todos están esperando es cómo podemos resolver esto de forma definitiva para quienes lo necesitan los programas de erección y de dificultad sexual en una edad donde tú consideres que ya hay necesidad de una intervención quirúrgica ¿Cómo se ha desarrollado eso? Yo sé que está muy avanzado en lo cual tú tienes tanta, tanta, tanta experiencia quirúrgica y has colocado tantas prótesis, etc. Cuéntanos un poco eso A ver, la prótesis como todo es una cirugía y como cirugía cualquier cirujano y todos somos cirujanos aquí es lo último que se va a usar una vez que ya agotaste toda la... como digo yo, ya te tomaste hasta el agua del florero entonces podemos hacer una prótesis o debemos hacer una prótesis si quieres continuar ¿Cuánto colocaste en la primera, Carlos? Yo digo, ¿cuándo? En el año... 87 No, antes, en el 81 fue la primera que puse yo ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado mucho? ¿Cuántas? 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 6.000 6.000 O como dicen mis profesores voy en mi segunda serie de 5.000 para que sea una buena pero la hago con anestesia local eso abrió un rango de pacientes que antes no podían porque imagínate hacerte esto con anestesia general y que te mueras porque tuviste un problema anestésico Te fuiste innovador en eso Yo siempre he dicho que tú te puedes morir ni Dios quiera, ¿no? en anestesia porque la anestesia ¿qué es? un paso antes de la muerte y uno detrás del sueño si estás dormido y te pellizco te despiertas si estás muerto y te pellizco no te despiertas entonces la anestesia general juega en ese rango y la gente cree y un riesgo anestésico va a un procedimiento vamos si bien es cierto es delicado es un procedimiento menor es cirugía mínimamente invasiva un procedimiento de eso no necesita anestesia general Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Pero yo no estoy de acuerdo Yo te acuerdas que discutimos a propósito mi procedimiento recién No, 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 no Claro Lo que pasa es que Perdón si todo el concepto era a lo mejor estoy equivocado es para qué vaya a matar una mosca con un ladrillo No, no, no pero espérate pero espérate sí, pero pero aquí hay un factor vergüenza No, no, no yo voy a otra cosa A ver Ojo nosotros nosotros tenemos que generar un marco conceptual adecuado efectivamente la anestesia hoy por hoy con la tecnología que hay con lo que se sabe de los fármacos anestésicos con el monitoreo adecuado es muy segura Claro Muy segura una anestesia general es muy segura o sea hoy día te puedes hacer trasplante de pulmón trasplante de hígado circulación extracorpórea está bien pero en ese pero en ese momento entonces por lo tanto No hay opciones ahí No, pero pero déjeme entonces por lo tanto la gente que está en sus casas yo quiero que no se asuste si el que algún día le dicen tenemos que hacerle trabajo de procedimiento de anestesia general al contrario yo personalmente prefiero y te lo dije a ti por un evento particular que es mejor estar monitoreado adecuadamente una anestesia general porque el anestesista que hoy día además en Chile a diferencia de muchos otros países en Chile los anestesistas tienen una formación extraordinaria de hecho muchos anestesistas son utiólogos intensivistas son intensivistas entonces está bien quédense tranquilos o sea si están indicados con anestesia general por favor quédense tranquilos ahora te vas a hacer milagos vamos a decir que ni esa anestesia maravillosa tuvo una complicación lo estaban operando al señor de una hernia o de la próstata o de alguna cosa y se murió papá ahora si papá se murió operándose el pene lo entierran parado entonces a eso es a lo que voy le tienes que quitar por lo menos a nivel prótesis prótesis de pene está bien hazlo con anestesia local ¿por qué? porque hay pacientes cardíacos que quieren operarse que por el riesgo anestésico general le dicen que no Carlos de cada 100 pacientes que tú ves yo quiero hacer un comentario por los auditores Carlos es el médico que más prótesis ha puesto en el mundo de tal manera que la mayor serie de clínicas está aquí al lado yo hablo con mi mamá no, no pero es cierto o sea me tocó ver su clínica en Estados Unidos hace años atrás y era una cuestión espectacular y cómo funcionaba etcétera entonces el tema es hoy día de cada 100 pacientes que te consultan ¿cuántos de ellos con el cambio de hábitos con el uso de los nuevos fármacos cosas que hace 30 años no estaban hoy día el 80% el 80% sale bien yo opero yo más o menos mi promedio de operación es un 20% de los 100 que yo veo opero a 20 perfecto 80 les va mejor sin nada ok o sea la cirugía está reservada para un pequeño grupo un grupo al final yo hoy día accedes más a esa cirugía que cuando comenzaste en el año 82 83 porque ha cambiado la técnica y los instrumentos o las prótesis o no no en realidad está todo el tema ahí para que tú nos contestes de la robótica la ingeniería y todo lo que significa tecnología pero como tú tienes tanta experiencia cuéntanos un poquito en qué va todo eso a ver a nivel robótico es todo lo que sea cirugía intradominal afuera por lo menos en neurología sacan la próstata con robot los riñones un montón de cosas pero ya a nivel a nivel genital vamos a decir estética genital alargamiento prótesis todas estas cosas que son en realidad mínimamente invasivas traer un robot para hacer una cosa que te vaya a demorar 30 minutos yo me refería a la robótica en la construcción de la prótesis la prótesis siguen iguales no ha cambiado el concepto de poner algo dentro del pene es decir el concepto del neumático pinchado le vas a poner adentro de una cámara ese neumático dependiendo de lo que ese neumático mida ¿qué va adentro? algo que va a tener el tamaño de esa persona no se lo hacemos más largo ni más grande ya ahí está el concepto también de la longitud del diámetro todas esas cosas el diámetro cuando estamos en ese paciente que lleva tiempo ya sin erección que ha perdido tamaño de pene le vamos a alargar el pene que tenga lo que me trajo no lo que tenía cuando tenía 18 años yo siempre le digo menos mal que te hice este año el año que viene te habría quedado más chico pero perdón así que hay que apurarse hay que apurarse cuando empiece a coger no se quede esperando pues se le va a achicar entonces yo sé que suena suena light pero cuando el paciente tiene el problema es una cosa seria es la razón por ejemplo mi papá se levantaba de la cama porque sabía que ese día lo iba a hacer si no para qué se iba a levantar le puse una prótesis y se fue de la casa pero bueno pero a lo que voy la operación en sí es mínimamente invasiva es ambulatorio te vas a la casa el mismo día no se debe usar por un mes ok hasta que esté todo sanito pero como digo yo si te esperaste 4 años sin hacer nada yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con un efecto secundario que yo creo que es positivo ¿cómo cambia el estado de ánimo de los pacientes? cambia la vida eso porque ese tipo que entró tímido que no te mira de frente ahora llegan un poco menos que canchero pinchando con la enfermera bien simpático mira de estos 6.000 pacientes que digo yo que he operado yo creo que un 5% nunca la han usado saben que pueden saber que puedo es más importante que hacerlo para ellos sé que puedo doctor si mi problema no es que me digan que no las mujeres es que me digan que sí ¿qué hago yo cuando estoy impotente y me dice que soy una mujer que me gusta? dar disculpas comprarle un regalo caro para que no me pele qué sé yo tantas cosas que usamos nosotros para compensar me compré un auto no sé como digo yo la extensión de su pene se compró un Ferrari pero digo ¿qué hiciste? se subió al auto y seguiste igual entonces toda esta compensación que hacemos los hombres va a compensar nuestras carencias a nivel sexual sobre todo con esto se les quitó el problema y una cosa y esto resuelve todo porque quizá quienes están escuchando no resuelve el que no eyacula eso te iba a decir la eyaculación precoz o la no eyaculación van ligados bueno la eyaculación precoz tiene arreglo o sea si ya si ya te tomaste todo ya te dieron de apoxetina todas las pastillas que hay para retardar la eyaculación y no funciona y te afecta el hecho de que si bien es cierto tú llegas al orgasmo pero esa falta de que mi compañera yo quedé debiendo entonces yo soy poca cosa entonces yo soy menos porque empieza el latiguillo a pegarse en la espalda entonces todas estas cosas también te resuelve una eyaculación precoz porque ahora no tienes miedo de eyacular ¿cuál es el miedo de eyacular antes de tiempo si un orgasmo es rico? el miedo de eyacular es que se te va a caer y vaya a quedar debiendo y te van a decir ya y mañana te dicen que se yo tantos motes que hay con el eyaculador polvo de gallo vamos a decir mil cosas pero suena bonito y suena cómico hasta que tienes el problema entonces y volvemos a lo mismo la persona que tiene una disfunción sexual es un inválido social es una invalidez social porque te tienes que reír cuando cuentan un chiste como el que acabo de decir yo que seguro el que tiene el problema le cayó mal lo que acabo de decir y se tiene que reír para que no se den cuenta eso pasa socialmente entonces siempre hay un cuento del que la tiene chica el que la tiene grande y como mensaje para los pacientes que tienen hijos y que ya bueno ellos ya no hicieron esto de la circuncisión dime ese un temazo en esto o no la circuncisión en la higiene y además en la ejecución y en otras cosas más que piensas tú la circuncisión es probablemente la mejor operación que se puede hacer a un niño porque le va a mejorar todo le va a prevenir que tenga infecciones sobre todo el HPV todas estas otras cosas que se vienen que viven en el prepucio los hongos todas estas enfermedades que hay de humedad para que exista un hongo tiene que existir calor humedad y oscuridad y todo eso se lo da el prepucio el prepucio para los que anuncian el prepucio es lo que tapa la cabeza del pene entonces esto de salud por un lado por el otro lado pacientes que tengo yo que a veces vienen con hipersensibilidad del glande porque siempre está cubierto y cuando tú lo descubres queda hipersensible una vez que tú le haces una circuncisión baja la hipersensibilidad no pierde la sensación simplemente bájese esa hipersensibilidad que lo hace ser eyaculador precoz funciona también y no es de cuestión religiosa es por salud tiene que ver con la religión para sus niños y generaciones Carlos para ir cerrando aunque quisiéramos pero los tiempos son limitados ¿cuál es si tú tuvieses que mandarle un mensaje a la gente que no escucha ¿cuándo tú le dirías que consulten? ¿cuándo tenga una disfunción o sea en un acto en dos actos en diez actos ¿cuándo? porque hay muchas veces hay personas que no tienen porque están cansados por el estrés o la angustia hay disfunción anticipatoria o sea hay un montón de cosas ¿cuándo tú dirías sabe que no pierdo más tiempo y venga? yo creo que cuando ya esto se convierte más o menos vamos a decir que en un mes de estar con este problema de que cada vez que vas porque ¿qué pasa? la erección no desaparece de un día para otro se van acortando los tiempos de duración porque por definición disfunción eréctil es la inhabilidad de mantener una erección de calidad y duración suficiente para la satisfacción de la pareja lo primero que empieza a perderse en un eyaculador que dicen eyaculador precoz en realidad no era eyaculador precoz hasta que empezó a perder la erección y se apuró a eyacular que ya es diferente entonces cuando ya empiezan esos síntomas hay que reconocerlo como tal eyaculación precoz primaria eyaculación precoz secundaria secundaria ¿a qué? a que estoy perdiendo la erección ok ok no se necesita una erección para tener un orgasmo ok ni para tener una eyaculación que no el sexo oral no sería tan popular entonces todas estas cosas son parte de la evolución la erección se empieza a perder si ya llevas un mes y tomaste pastilla o yo siempre le digo ha tomado pastilla sí ¿cómo le fue con la pastilla? bien entonces usted no tiene problema porque la pastilla le mejoró lo que ya tiene bien ok la pastilla te da el test y el tratamiento a la vez perfecto no son necesarias pero como le digo a los pastillas pero que rico entonces la pastilla ayuda al que funciona pero también te dice si yo con pastilla no funciono entonces que te arreglen no pierdas tiempo porque se te va a cortar o sea bueno ese es un mensaje o sea si usted tomó pastillas y no encontró resultados terapéuticos no le da más vuelta y está dentro de la sexualidad o sea está dentro de lo que él quiere hacer porque si estás en una situación en donde tú no quieres estar con una persona que te esté exigiendo sexo esas relaciones de pareja que ya me están obligando a hacer algo que no quiero entonces digo yo pruébese en una situación que sea de su gusto y si ahí no funciona a ver el tema ok Carlos yendo al área más administrativa que siempre es importante para los pacientes que no nos escuchan ¿cómo maneja el seguro la ISAPRE todo este tema ¿hay algún grado de posibilidad de que esto forme parte de algún reembolso? ¿son caras estos procedimientos en general? el procedimiento es relativamente yo diría que es caro a ver ¿caro en comparación con qué? un procedimiento de estos más o menos va entre 5 a 10 a 14 millones de pesos dependiendo de lo que van a usar ¿y eso incluye todo? ¿honorario? ¿pabellón? pabellón y todo algunas ISAPRE lo cubren otras no eso ya depende de las ISAPRE la mayoría no lo cubren porque todavía lo consideran algo estético esto no es estético esto es función no está puesto ahí el pene no está puesto ahí para orinar porque si te lo cortan mañana estás orinando sentado entonces no está puesto por orinar es un órgano genital que incidentalmente orina esa es la diferencia entre porque lo querían comparar con la prótesis mamaria no es lo mismo la prótesis mamaria bueno vamos a decir si es en reconstrucción por cáncer lo que tú quieras pero vamos a decir por estética no tiene nada que ver una prótesis de pene que una prótesis mamaria son prótesis pero no son no son lo mismo una es cirugía estética y la otra es cirugía plástica reconstructiva oye carlos y como estamos estamos en un momento en que la gente te ha escuchado y seguramente ha despertado el interés de muchos ¿cómo lo hacen para contactarte? ¿cuál es tu huevo? algún teléfono de contacto interesante porque en el fondo by men for men no dice más lo que es tu sello de hombre a hombre mamá ya pero como como interesante Ricardo me manejan a mí me manejan me manejan las redes por lo general no me veo porque me da vergüenza el instagram mío es doctor.nasir de iguana md doctor.nasir doctor dr dr dr.nasir con z de iguana d-u-a-n-a punto md está más largo de la línea y en facebook es doctor nasir de iguana urology y el teléfono para que hagan cita los que me quieran venir a ver es más 569 2073 6098 repite más 569 2073 6098 ahí escriban por whatsapp no llamen escriban por whatsapp les contestan inmediatamente domingo lunes martes a la hora que sea 24 7 24 7 está ahí sí porque esto para algunos puede ser una urgencia por lo general por lo general contactan de noche así por lo general contactan tarde eso me cuenta mi asistente mi asistente es un señor mayor muy simpático que lo único que hace es contestar el teléfono no tiene nada más que hacer un poquito sordo así que escríbanle no le llamen bueno ricardo carlos buen programa carlos bueno feliz de estar aquí espero que hemos estado hemos estado en otras ocasiones te manejas muy bien era un hombre que conoce muy bien el tema gracias te llevan muy bien el tema gracias te conducen muy bien muchas gracias a ti carlos gracias por invitarme gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en el rincón de la ciencia y la tecnología en agricultura tv difundan estamos muy contentos quiero aprovechar porque en realidad en el último reporte que tuvimos los programas del mes pasado tuvieron 370.000 visualizaciones 370.000 visualizaciones así que estamos muy muy contentos y nuestra familia no es tan grande no no tenemos tanta tía un abrazo a todos